El siguiente ponente es un ser muy especial, que tiene como una de sus aspiraciones, una de ellas, una, es derrocar el viejo orden mundial, más fuerte el tío, una de ellas. Un aplauso, un aplauso. Claro, yo muchas veces en la soledad de mi habitación con mi amigo Abel, y una copa de vino siempre, comentamos que los hijos de la futura humanidad estarán súper relacionados y experimentarán conceptos como viaje astral, mundo sutil, cuerpo denso, todo lo que hemos hablado hoy. Para nosotros es como algo nuevo, al menos para mí. Pero nuestros hijos estarán acostumbrados a ello, estarán ahí de... Mamá, hoy he tenido un viaje astral y te he visto morir. ¡Ah! Y dice, muere. No, no, imagínate. No, no, no. Te he visto ser feliz. Y la mujer ahí se ríe. Bueno, sigo. Claro, y estos conceptos son muy nuevos, al menos para mí. Pero nuestros hijos no. Nuestros hijos estarán ahí volando en ese mundo sutil, en esas dimensiones. Y si somos conscientes, claro, de la verdadera importancia de la existencia del ser humano, podremos entender cómo poder hacer el cambio. Y claro, para hacer el cambio en el exterior hay que hacerlo en el interior. Eso está clarísimo. Robert Martínez crea ese vínculo entre lo simple y lo complejo, entre lo micro y lo macro, entre lo sutil y lo denso. Y eso estuvo haciendo durante estos dos últimos años, mostrándonos cómo se podía hacer, de qué manera, explicándolo en varios tipos de niveles, para el más coloquial, el más académico, el que necesitaba más ejemplos visuales, el que más necesitaba ejemplos para redefinir, porque hay que redefinir todos nuestros conceptos. Y eso es algo que ya sabemos. Y aquí tenemos a alguien que nos daba mucha energía cuando nosotros estábamos de bajón. Así que es hora de devolverle esa energía que emane desde nuestro quinto chakra, para Robert Martínez. Muchas gracias a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Perfecto, gracias. Pues venga, lo mío va a ser una reflexión bastante breve. Voy a intentar tocar y unir bastantes temas, pero obviamente el tema central es el modelo geocéntrico, modelo Tierra plana, y voy a tratar de hacer una defensa cosmológica, también utilizando, más allá de los argumentos que ya conocemos a nivel técnico-científico, también explicarlo desde la astrología y también desde la metafísica, tratando de aunar esas diferentes visiones. Entonces, haciendo un poco una retrospectiva, cuando uno empieza a considerar la posibilidad de que la Tierra no sea esférica, primero se adentran los argumentos puramente físicos, para mí lo que fue más claro fue la observación a larga distancia, que creo que es la que refuta de una manera directa lo que es el modelo esférico, cuando haces una observación y ves objetos que no deberían verse por estar ocultos tras la curvatura, y te das cuenta de que aquellos detractores que intentan refutar esa observación, lo primero que te dicen es, bueno, la observación tiene que ser falsa, lo cual es un reconocimiento de facto, decir, bueno, es que tiene que ser falsa, porque como sea verdadera, entonces efectivamente no hay manera de explicar exactamente esa observación, con lo cual es una manera muy buena de decirnos, si son honestos, que tenemos razón en lo que planteamos. Pero para mí hay otro punto que fue lo que me hizo el clic completo, y es, la única explicación de que la Tierra no sea esférica, es que tampoco se haya salido nunca al espacio. O sea, si nunca se ha salido al espacio, entonces a mí ya me hace clic todo, entonces ahí lo comprendo todo, porque lo que no cuadraría es que se ha salido al espacio, se han hecho observaciones, digo, no me acaba de encajar el modelo astronómico que nos plantean con el modelo físico-terrestre que nos plantean, pero si nunca se ha salido al espacio, entonces es todo mucho más fácil de cuadrar, y es también lo que viene a evidenciar que todo lo que se ha dicho en la metafísica tradicional, en las cosmologías antiguas, tiene un cierto sentido. ¿Por qué digo esto? Por la astrología. Como sabéis, soy astrólogo, y si no lo sabéis, pues lo digo ahora, soy astrólogo, esa es mi profesión y mi vocación, y la astrología, si algo puedo decir con una claridad, rotundidad absoluta, es que funciona. La he puesto a prueba de mil maneras, eso que dicen de una revisión a pares, y eso revisión a miles, y de mil maneras, y la hija de puta siempre cae de pie. O sea, no hay manera de que la corrales, la tiras, y que no, funciona. No sé cómo funciona, pero funciona. Y claro, cuando yo entraba hace años en debates con cientificistas, nos decían, bueno, pero ¿cuál es el modelo físico que explica la astrología? Es decir, Plutón, que está a tomar por culo de lejos, y su gravedad es una micromierda, ¿cómo puede ser que esté afectando al recién nacido? Pues claro, evidentemente no puede ser una cuestión de distancia, es algo que salva la distancia. Y claro, tú te quedabas diciendo, pues yo qué sé. Digo, tiene que haber algo, una variable que se nos escapa. O sea, a la conclusión en la que llega es que es absolutamente incompatible que la astrología funcione, y que la física, tal y como la plantean ahora mismo los científicos modernos y el consenso académico, funcione. Una de las dos tiene que fallar. Y yo tengo claro que la astrología funciona, con lo cual, algo, o varias cosas de las que me están diciendo, a nivel científico, físico, tiene que ser mentira, o como mínimo, incompleto. Antes, Paco Vinagre hablaba precisamente del éter, y hablaba de esa energía circular, de esa quinta esencia, que podría explicar algunos fenómenos físicos que de otro modo serían imposibles. Y ahí entramos en una siguiente reflexión. Digo, vale, si nunca se ha salido al espacio, entonces tenemos que volver a resignificar y a explicar entonces qué son los astros, qué es el zodiaco. Claro, para mí es mucho más fácil, si se abre de nuevo el juego, si se abre de nuevo otra posible variable, otra posible explicación, entender exactamente por qué funciona la astrología. Porque, resumiéndolo mucho, tenemos la eclíptica, que es como una especie de carretera circular por la cual atraviesan los diferentes astros. Es decir, el recorrido aparente del sol, bueno, el recorrido real, de hecho, del sol, de la luna, los diferentes astros, atraviesa una carretera. No se mueven de una manera completamente arbitraria, sino que siguen un camino, siguen un recorrido. Y, de hecho, Aristóteles decía que el éter, precisamente, era una energía circular. Ahora, justo Lucas también estaba hablando del yin y el yang, de ese movimiento de sístole y diástole que hace el corazón, de ese pulso entre lo masculino y lo femenino, como generador del movimiento. De hecho, tenemos las dos luminarias, el sol y la luna, que bien podrían ser material etérico, que lo que hace es crear ese movimiento, mover al resto de astros errantes, que ese es el nombre técnico que tenían, que, de hecho, antes de que la Wikipedia se lo comiera todo, la definición del planeta era astro que gira alrededor de la Tierra, no del sol. Es decir, que esa era la definición que había en las enciclopedias de los años 70. Pues, lo que quería decir es que, tal vez, el movimiento del sol y la luna, esos dos arquetipos que funcionan juntos, tal vez es lo que, a través del éter, esté generando ese movimiento zodiacal. Porque no hay manera alguna de poder explicar el zodíaco sin utilizar el éter, sin utilizar electromagnetismo, o sin utilizar otras variables técnicas que, por supuesto, se nos escapan y que todavía tenemos que armar. Pero, desde luego, desde la física convencional, ni incluso desde la cuántica, hay una manera razonable de explicar por qué esta estrella sí que influye más, esta influye menos, por qué los planetas personales influyen más que los que están más lejos, o cómo se salva el tema de la distancia. O sea, no hay una manera, ni una sola, de poder explicarlo físicamente, partiendo de la premisa de que la NASA es cierta, de que el espacio exterior existe, tal y como nos cuentan, que hay no sé cuántas mil galaxias expandiéndose, y digo, entonces, ¿cómo coño explicas la astrología? Es que es imposible, es que no hay manera, tiene que ser algo tan retorcido, tan rocambolesco. Y hay una frase que citaba antes Paco Vinagre, de Einstein, que decía, si algo no se puede explicar de manera sencilla y con palabras sencillas, es que es probable que no sea cierto. Y en eso también me baso en la propia astrología. La astrología funciona por analogías, funciona por metáforas, y de hecho, pienso que todo se puede explicar utilizando simplemente el Zodíaco. El Zodíaco no deja de ser el recorrido que hace la energía desde que algo nace hasta que algo muere, es decir, que pasa desde el signo de Aries hasta el signo de Pistis, pasa por todo el perípulo evolutivo, es decir, cuando alguien nace, el primer aliento vital es Aries, luego esa materia se va condensando, va atravesando diferentes fases y finalmente muere. Entonces, ¿la Tierra qué sería? ¿Con qué fractal podríamos conectar lo que es el planeta Tierra? Pues desde mi punto de vista tendría mucho que ver con el signo de Cáncer y con el signo de Tauro, que eso explicado para el que no sepa astrología tiene que ver con un arquetipo de la madre, con algo fértil. Entonces, ¿qué debería ser la Tierra? Pues un sistema cerrado, como lo es, por ejemplo, un útero materno. Cuando el bebé está creciendo, el sistema está cerrado para protegerlo de lo que hay fuera, que es otra dimensión. De hecho, antes de nacer estamos literalmente dentro de un micromundo, dentro de una matrix, dentro del mundo sublunar que decían los antiguos y fuera hay otra cosa, hay otro nivel de densidad, hay otra dimensión literalmente. Así que a mí me encaja muy bien esa idea de que esta matrix, que significa al final matriz, está representando un arquetipo materno. Y si es un arquetipo materno, significa que lo importante es lo que está adentro, que está siendo protegido y es un lugar fértil, es un ecosistema. Y dentro de ese principio de fractalidad, lo que deberíamos entender es que tiene mucho sentido que haya una cúpula abovedada, que esté por encima y también esté por debajo, lo cual incluso los griegos pueden decir sí, hay una esfericidad, pero es cupular, no es en el terreno, no es el territorio, sino que hay una esfera o hay una cúpula o un límite natural que impide ir hacia el otro lado y que nos conecta con diferentes niveles vibratorios, que es lo que los antiguos llamarían los siete cielos. Y después, dado que hay también algunos que intentan, yo lo he intentado muchas veces, determinar desde el plano astral cuál es la posible forma de la Tierra, pues aquí también tengo varios argumentos que son interesantes para entender que no se puede dilucidar desde allí. Y voy a explicar por qué. Antes Enrique ha hablado precisamente del condicionamiento posconsciente y ponía precisamente esas imágenes de la Tierra esférica que salen en todos los noticieros del mundo, siempre nos están poniendo la Tierra bola girando y girando y girando. Cuando alguien sale del astral y sale de la Tierra, lo primero que va a ver es la Tierra abovedada, o sea, la Tierra esférica. ¿Por qué? Porque la tiene en su condicionamiento mental. Tú no puedes ir al astral y no arrastrar todas tus capas del cuerpo mental y todo aquello que además está profundamente imbricado en tu mente lo vas a proyectar, lo vas a superponer. Tu visión no es literal ni es simple ni está no condicionada. Y la mejor prueba de ello es que si tú miras todo lo que son las cosmovisiones antiguas, ahí es evidente que había chamanes, que había todo tipo de curanderos y viajeros astrales y ninguno decía oye, la Tierra es como dicen los de la NASA, es una esfera que va girando, que va dando vueltas. Absolutamente ninguna cosmovisión antigua te dijo eso y es evidente que ellos hacían viajes astrales, con lo cual no tenían ese condicionamiento. Así que no se puede hacer o no se puede tener una visión sin filtros de lo que es la Tierra desde fuera, desde ese hipotético espacio exterior, desde un viaje astral, precisamente porque somos sujetos pensantes que tenemos un sistema mental completamente abarrotado de información y por lo tanto la cuestión no se puede dirimir desde allí. Entonces, si tengo que friarme de alguien, desde luego, las cosmovisiones antiguas parece todo bastante más sensato, más bien cerrado, mucho más conectado a lo que es la salud, a lo que es la vida y sobre todo es mucho más sencillo de explicar. Si tengo que explicar que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño por casualidad, que hemos llegado aquí por casualidad, que somos un planeta más en el universo y qué pasaría si yo naciera en la Luna como sería mi carta astral, es un puto quilombo imposible de resolver. Así que me quedo con la simplicidad de lo que dicen nuestros sentidos. El tiempo se me acaba, así que muchísimas gracias. Hola, hola. Robert, ha coincidido, ha coincidido exactamente tu última palabra con el parpadeo. Es que, es que... Lo he decretado así, digo, tiene que coincidir la última palabra con el parpadeo. Así que... Un aplauso para él. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia.